Está escuchando Radio Monserrat. 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 ¡Suscríbete! Está escuchando Radio Monserrat. Y ahora tu host, Benny Wilson. Benny, estaba para salir a las 6 de la tarde cuando me llegó una llamada y me dieron una información de los bancos. Esto no es una apariencia, esto es básicamente de lo que está pasando ahorita en el ambiente bancario. Y cómo es que supuestamente, digo supuestamente porque se está guardando lo más, se está guardando en secreto el cambio público. Y la razón por qué se está guardando el cambio, el secreto cambio público es básicamente por esto. Bueno, una de las cosas que yo no hablé a primera hora, es que cuando pase el cambio público, cuando se da el cambio del dinar y de todas estas monedas, va a haber un gran problema para los bancos. Y les voy a decir por qué. El problema va a ser más político que financiero. Y se debe a que por muchos años, los bancos han dicho que esto nunca va a pasar. Que el dinar no se va a revaluar. Entonces, según me han dicho las cosas a mí, van a haber demandas legales en contra de los bancos. En especial por el West Fargo. Así que, eso se toma porque, número uno, ¿por qué deberían demandarlos? Por una parte, no la tienen ganada. Porque si ellos están diciendo que no se está revaluando, que eso básicamente es un scan, se van a basar en la información de ellos, debido a que, pues básicamente pasaron 25 años y hasta ahora se va a hacer. ¿Me entienden? Va a estar interesante ver cómo van a querer alegar en las demandas, porque van a ser unas demandas colectivas que va a hacer mucha gente, que se va a ver como víctima, víctima anizada por una mentira. O sea que, mira, yo no soy abogado para decirte qué es lo que va a pasar en la corte. Lo que te puedo decir es algo. Es que se va a poner muy interesante ver cómo estas alegaciones legales y colectivas, porque van a ser como crash lawsuit, que son demandas. Ok, espero que me estén escuchando. Tengo muchos problemas con la internet y se debe al área. Parece que están haciendo, están haciendo modificaciones y me estoy desconectando el internet. Espero que me estén escuchando. Me desconecté y ahora me estoy volviendo a conectar. Por favor, escríbanme, pero si ustedes me están escuchando. ¿Me están escuchando? Porque me acabo de volver a reconectar. Tengo problemas aquí con la conexión. Yo sé que me habían dicho que iban a trabajar aquí en la internet, en esta área. Y eso me pasó a la primera hora. Más con YouTube. Estoy desconectando. Así que, por favor, díganme si me están escuchando. Escríbeme si me están escuchando. Ok, muy bien, gracias. Bueno. Como les estaba diciendo, tengo otra información, pero prefiero no decírselas porque es mejor que nos esperemos, ¿ok? Mira, hay un gurú en la internet que está hablando, la verdad que no sé ni cómo, cómo, cómo explicarlo, pero está hablando de pendejada y media, ¿ok? Del tier 1, tier 2 y tier 4. Y habla puras pendejadas y puras mentiras. Esa es la verdad, ¿ok? Y lo peor de todo es que engaña a todos. Los engaña a todos. Si tú te vas al canal de él, vas a encontrarlo. Déjame ver cuántas, 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 aquí lo podía haber visto yo, permítame. Aquí está. Ahora, ahorita tiene, este idiota tiene 11 mil. Tiene 11 mil visitas. Y yo vuelvo a repetirlo, y no te estoy diciendo una mentira, te estoy diciendo la verdad. Lo que la gente, esta gente sabe perfectamente bien lo que les gusta a usted, a escuchar a ustedes, ¿ok? Y todo lo que te dice es pura mentira. Te voy a decir por qué es una mentira. Porque no ha salido nada en los bancos. Lo único que ha salido en los bancos es lo que se está preparando para los cambios. Pero no ha salido absolutamente nada de logística. Esa es una mentira. ¿Ok? Te voy a contar otra cosa. Uno de estos tipos, dice ser el mejor amigo de este idiota. Y yo le dije, ok, pues mira, si él que realmente me quiere demostrar a mí que es genuino y que realmente está diciendo la verdad, dime que, dile por favor, que me mande la copia de las logísticas. Y nunca me la mandó. No me la mandó porque es pura mentira. ¿Entiendes? La logística viene en un documento. No te voy a decir el nombre de ese documento. ¿Ok? Porque obviamente si lo digo, estos idiotas van a decir, ah, sí, el documento se llama tal. Así son ellos. Así son ellos. ¿Ok? Pero son mentirosos. ¿Qué te puedo decir yo? Y tienen, fíjate, solamente este idiota tiene como 16,000 suscritos. 16,000 suscritos. Yo apenas tengo mil. La llamada de él llegó a 11,857 personas. Y yo me sentí muy, muy, pero muy alegre porque la llamada que hice yo con YouTube en español llegué a 1,500. Cosa que nunca había pasado de 200 personas. ¿Ok? Pero como te vuelvo a repetir, la única razón por qué no salí en YouTube ahora en en vivo es porque como tú viste he tenido problemas con el sistema. Pero bueno, vamos a hablar de lo que te tengo aquí preparado. Y básicamente te quiero enseñar con evidencias. ¿Ok? En la primera hora enseñé las 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 noticias las noticias que han salido y la gran noticia es de que los ATMs las máquinas las cajeadoras ya fueron inauguradas oficialmente con el presidente del Banco Central de Reserva de Irak. Y esa es la gran noticia. Ya están listos, ya están listos, esto va a salir, esto va a salir, ya están listos, y yo lo hice bien claramente en inglés y lo voy a volver a tener que repetir en español porque también pues ustedes no están pintados, son gente, ¿verdad? Y te lo voy a decir lo que te voy a decir, yo voy a empezar así, de esta manera, la misma manera que me dicen en inglés, mira, yo no quiero ser contradictorio o controversial, mis intenciones no es traer controversia, mis intenciones no es traer miedo y pánico, porque lo que siempre le he dicho, no caigas con el miedo, tampoco caigas con el pánico, mis intenciones no es de mentirte, mis intenciones no son para mal informarte, mi intención y pura mi intención es ser sincero contigo, el que me está escuchando. yo estoy en desacuerdo con el 99% de todos los gurús que te dicen que esto ya va a salir, no, no exactamente como tú lo oyes, sino que básicamente así, déjame explicarte, mira, yo me baso por, por evidencias, pon mucha atención, yo me baso por evidencias que esto no va a salir como la gente cree que va a salir, déjame explicarte, número uno, Irak nunca ha querido revaluar por más de 25 años, por la corrupción que existe ahí, por Abadi, por todos los gobernantes que han habido y que están por venir en Irak, ok, lo he hecho bien claro en inglés y en español, número dos, el ganador y ahora básicamente la cabeza del gobierno de Irak, no es Abadi, en la cabeza y del gobierno de Irak se llama Southern, y este tipo es un tipo que lo han catalogado, lo han catalogado, lo han descrito, perdóname, pero es que yo no hablo mucho español, lo único español que hablo es con mi mamá, lo han catalogado, lo han descrito como una persona nacionalista, que es una nacionalista que ama bastante a su país, que se la lleva de independiente, pero ese no es el caso, todo lo que te da la miria o los medios de comunicación está completamente equivocado, este hombre se la lleva de ser nacionalista, él es un político corrupto, estoy hablando de Sader, ok, y este tipo peleó en contra de los Estados Unidos cuando fue invadido, la única razón por que no lo metieron en la cárcel, era porque sabía los Estados Unidos que si lo metía este tipo en la cárcel, iba a resultar con una guerra civil, y si tú te das cuenta, cuando vino los Estados Unidos se metió Irak, solamente se enfocaron en Saddam Hussein, no se enfocaron a todos los extremistas, porque dentro de Irak hay muchos extremistas, mucho islámico, mucho ISIS, mucho Daesh, y a nadie se le hizo caso, les dijeron, dejémoslo ahí a la par, que se estén dando en la madre, pero vamos a agarrar a Saddam Hussein, y lo vamos a asegurar de que lo matamos, y después vamos a poner nuestro hicieron, y si eso no sale, no te suena a ti, lógico, yo no sé en qué planeta tú vives, pero así hace Estados Unidos, ok, entonces, dentro de Irak, la gente, la gente básicamente común y corriente, los ciudadanos, todos los que yo he hablado con ellos, no le tienen ni fe, ni quieren que esté en el gobierno, ni Saddam, ni Abadi, ni Armani, ni mucho menos Maliki, no los quieren a los cuatro, porque los cuatro son completamente corruptos, lo que ellos quieren es gente que los represente a los más frustrados y a los más pobres, que es más del 90%, ok, entonces, eso es lo que pasó, cuando se dio las elecciones, se reportó inmediatamente fraude, y no te estoy mintiendo, está en las noticias, se reportó fraude, ok, estamos hablando de un país que básicamente, como todos los países islámicos, hay mucha corrupción, mucha manipulación, y mucho maníaco, maníaco, le digo yo a la gente que sigue sus ideologías religiosas, y no usa básicamente el cerebro para buscar lo mejor para el bien común de toda la nación, no lo hacen así, entonces, yo he estado reportándolo en inglés, y lo he estado reportando en español también, pero la gente no opta por creerle a uno, y está bien, porque tampoco soy tu papi para que tú me creas a mí, ok, pero fíjate, yo se los probé en la primera hora, ¿cómo se los probé? Le di en un artículo donde dice que Maliki, el ex ministro, se llama Maliki, ok, el ex ministro de Abadi, una persona que literalmente está siendo buscada, no buscada, sino que está siendo los ojos de los Estados Unidos, del FBI, de la CIA, Interpol, todo el mundo, todas estas personas quieren la cabeza de Maliki, porque saben perfectamente bien que en él cabe la vida de un millón y medio de iraquíes que han muerto, ok, él se da el lujo de caminar por todo Irak y nadie lo toca, porque él es una persona bastante, bastante poderosa, con bastante influencia, y en esos países se les tiene miedo a la gente así, no es que se les tiene respeto, el respeto para los países como Irak, es basado al dinero que tienes y a la armada que estás detrás de ti, no es por lo bueno que eres, no es por los buenos trabajos que hace por el gobierno, no, por tu pueblo, no, y eso es lo que la percepción de muchos de ustedes, en especial de los estúpidos gurús, es que él ya va a sacar el ARB, de ahí viene lo que te dije en principio, esto yo no tampoco te quiero desinflar, va a salir el ARB, pero no como ustedes creen, no como ustedes creen, a qué me refiero, mira, número uno, cuántas veces esta gente, he dicho que va a salir el ARB y no sale, miles de veces, por más de 12 años, número 2 están haciendo lo mismo ahorita, sí, 100%, número 3 la profecía de King Clement no dice absolutamente que se va a revaluar y que todo el mundo va a estar feliz, o sea, la reacción, no dice así, hermano y hermana, la profecía de King Clement dice, y ellos dirán por qué, por qué ahora, cuando se dieron cuenta que cambió, esa parte de por qué y por qué ahora, es un misterio, hermana y hermano, es un misterio, es algo que no se sabe hasta que vaya a pasar, pero te voy a decir algo, mi misión en este show, es de prepararte para lo mejor, y también prepararte para lo peor, por qué, porque si algo pasa de aquí al lunes o al o empezando junio, si algo pasa, y yo le atino, porque eso es lo que venía diciendo, y yo le atino, y pasa algo, y todo el mundo empieza a decir, esto no va a salir este año, y regresan sus monedas, ¿qué va a pasar? ¿qué tal si le atino? ¿tú te vas a quedar sin tu bendición, o no? ¿qué tal si le atino a lo que te estoy diciendo, y después te arrepientas, y regresas tu moneda, y cuando sepas tú que esto si pasó, y ya no vas a poder cambiar, porque ni modo que vas a ir a comprar los dinarios, cuando ya no van a estar a tu alcance, eso no va a pasar, mi hermano, eso no va a pasar, ok, si del momento en que tú regresaste tu moneda, y al siguiente día revalúan esta moneda, y tú crees comprar el mismo precio que tú lo compraste si estás completamente equivocado, acaso no sería una justificación que la gente se repita haciendo la pregunta ¿por qué? y ¿por qué ahora? eso es el problema que tengo yo, algo bastante feo va a salir de hoy a junio, algo bastante feo va a pasar que toda la gente va a tirar la toalla toda la gente en especial los gurús van a empezar a decir no esto lo siento mucho que el enemigo que el cabal que nos engañaron mira todos van a salir como unos completos payasos ok de eso te lo estoy diciendo porque hasta la misma apóstol rosalinda salomón lo dijo esto es una batalla para sacar el arbi ella lo dijo con su propia mano con su propia boca si esto iba a salir tan tranquilo porque lo dice la profecía de quien clemento porque lo confirma el apóstol rosalinda salomón que esto es una batalla para sacar esto es porque las cosas no se van a ver tan fácilmente hermanos las cosas no van a salir tan bonito como te lo están diciendo y de ahí es que viene el caos y el pánico el cansancio etc etc por eso vuelvo a repetirte no quiero ser yo controversial pero yo si sé que yo te quiero preparar para lo mejor y para lo peor así que cuando venga lo peor y no sé espero y mira te voy a decir una cosa si me equivoco me equivoco ok yo soy completamente un humano si hay alguien aquí que quisiera que el arbi saliera soy yo yo soy el que quiere que salga pero ya ya estoy cansado si tú crees que para mí se me hace bastante fácil hacer dos shows cada vez que yo salgo está muy y muy equivocado es muy difícil hermano yo tengo que estar trabajando yo también tengo que estar descansando y para mí este es un sacrificio ok así así que no es que yo quiero ser negativo yo estoy leyendo la profecía yo pongo oído y atención cuando los profetas hablan y ninguno ha dicho esto va a salir fácilmente nadie nadie ha dicho esto solamente los gurús solamente en la boca de los gurús ha salido que para esta fecha va a salir no te preocupes que para esta ya parece una competencia ya parece una competencia muchos de ustedes se me ha acercado y me ha mandado a la fecha va a salir para esta fecha va a salir para esta fecha le quieren atinar y no te voy a mentir yo ya te dije que yo sé la fecha y la hora y uno de ellos se me acercó y me tiró la fecha que yo sé no voy a decir quien fue pero si me la tiró ok pero eso es común porque si tu quieres empezar a saber cuando va a salir claro en cuestión de suerte tu le vas a atinar pero para que veas que no importa si tu le atinas cuando va a ser el arbi lo que si no le va a atinar es que lo que te voy a decir tengo yo miedo de estar equivocado a este a esto lo que te estoy diciendo no no tengo miedo no tengo miedo es que mira a mi me tomó mucho tiempo estar decodificando esta esta palabra esta palabra profética no tengo miedo yo ya sé algo que va a venir por eso lo estoy yo diciéndote del mundo se lo estoy diciendo a todos ustedes no regresen su moneda algo va a pasar de aquí al lunes o al martes o cerca de la fecha que yo sé que me han dicho que va a salir la revalorización y todo el mundo va a creer que esto no va a salir ok así que quedan advertidos si todavía no entendiste escríbeme aquí te estoy leyendo ok ahora porque las cosas están haciendo así porque el diablo no va a querer en bendecirte a ti no te va a querer nada bueno para ti va a querer joderte antes del arbi durante del arbi y después del arbi porque así es el diablo no se no se cansa de joder gente no se cansa de maldecirte de arruinar tu vida porque no te quiere ver feliz ok así que déjame leerte déjame leerte a una de las noticias que salieron que ustedes muchos la escucharon de los gurús y te lo voy a leer en español una vez que yo te traduzca esto al lenguaje en español y se trata de el presidente del banco central de irak y dice así se llama alil al alak dice que la delegación del gobierno federal está trabajando con la coordinación con la región para consolidar los impuestos o sea pon mucha atención porque quieren consolidar los impuestos porque es obvio que si van a estar usando número uno si ellos pusieron ya los la máquina las cajeadoras es es completamente de un idiota pensar de que los van a usar para las para las la moneda de alta de alta denominación no pueden no pueden usarlas para las monedas de alta denominación tienen que tienen que salir las notas de baja denominación cuando más cara es la moneda de uno o de un país es más baja la denominación solamente mira Estados Unidos acaso tenemos billetes de 25 mil dólares no no tenemos hay billetes de 10 mil dólares pero no están no se lo no cualquiera los tiene no cualquiera los tiene está la de un dólar de cinco de diez de veinte dólares de cincuenta dólares de veinticinco dólares de cien dólares y ahí no más de ahí lo demás haya no haya es muy raro verlos son bajas denominaciones a comparación con el el dinar dirac el dinar que encuentra de todo encuentra veinticinco yo vi yo he visto de cincuenta mil he visto de cien mil he visto de he visto bajas denominaciones también pero la mayoría que es la que más se usa son las altas denominaciones así que estas máquinas no van a no van a funcionar con estas denominaciones tan altas una vez que ellos han sacado las bajas denominaciones se van a enfocar en los bajos diminutos números o sea las bajas denominaciones para que puedan ser procesadas en las máquinas estas cajeadoras nuevas que han que han metido ahorita en irak entiendes entonces ahora todo el mundo está diciendo que mi que mis fuentes que esto dice que esto ya va a pasar por acá que aquí que allá yo te digo que he vi humilde opinión que no va a salir como tú crees así de así de fácil no va a salir las cosas como tú crees y básicamente no creo que te estoy haciendo mal es solamente que te estoy preparando ok así que eso es la cosa que yo quería dar a entender en la primera hora hum y ahorita déjeme quitar el sonido a mi browser porque está haciendo mucho ruido humilde voy a quitar el sonido porque básicamente me está molestando en la transmisión que estoy haciendo ahorita lo segundo que te quiero decir es de la otra noticia de Abadi fíjate bien ya Abadi la pusieron como primer ministro y ahora Southern saca la noticia o salió una noticia que todo indica que Southern va a poner también a Maliki al gran corrupto como uno de los gobiernos de la región de Kurdistán entonces no tenemos a uno que va en contra de la revaluación hoy tenemos cuatro número uno Abadi número dos Southern y sabes porque Southern no lo quiere porque es corrupto así nomás número tres es Maliki Maliki nunca le importó darle poder adquisitivo a su pueblo nunca y número cuatro Armani igual y completamente igual así que ahí no se le acaban con tanto corrupto es que de ahí va a venir esa esa va a venir fíjate de ahí va a venir lo que todo el mundo va a creer de que no se va a dar y eso es lo que viene pon mucha atención eso es lo que viene pero van a tener que ser forzados porque si ellos quieren permanecer en el ambiente económico de la forma que quieren realmente estar en el ambiente económico van a tener que librar todos los fondos que ellos tienen para susistir en este mundo nuevo que viene financiero y de ahí pues va a salir la revaluación ok también otro punto que hablamos a primera hora fue el hecho de que la revaluación no va a salir exactamente como te lo dicen los gurús no porque la economía no trabaja así hermano yo tengo comerciantes de monedas comerciantes de valores en los estados unidos en nueva york etcétera etcétera algunos de ellos hasta son latinos y todos me dicen lo mismo esto no tiene ningún sentido esto no se va a dar de la forma que se le ha dicho a todo el mundo no la economía nunca ha trabajado así las las monedas en todo el mundo entero todas las monedas se revalúan y se devalúan todos los días lo hacen a 1 2 3% cuando llegan a 5% como lo hizo el real de Irán claro que es una gran noticia porque no se ve muy a menudo cuando una una moneda electrónica se puede revaluar a 5% por eso que salió una noticia hermano por eso que salió una noticia así ok ahora expliqué en la primera ahora y te lo voy a explicar ahorita puede revaluarse 10% 20% vaya podría revaluarse el dinar al 1x1 contra el dólar si si se puede hacer eso también podría ser básicamente considerado lo que dice la profecía de King Clement que tendría que haber un rompimiento del sistema financiero un rompimiento que es un rompimiento es algo que que se pasa de lo normal y entonces si lo normal las monedas se revalúan del 1 a 5% claro que podría revaluarse más allá eso sería un rompimiento del sistema financiero pero ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué? ¿por qué razón surgiría un evento tal? eso lo vas a saber después que tú vayas a cambiar por eso es que tú necesitas poner atención porque todo lo que está pasando aquí ahorita es por bien y está hecho por la mano de Dios por eso que este show se llama el bendito Arby porque tiene mucho más de Dios que nada más ¿ok? y te dice perfectamente ahí y claro que que te desfí que te fíes muy bien porque de repente todo se va a volver bien feo así que eso es lo que está pasando ahorita en tona dinarla todo el mundo cree que esto ya va a salir y que no va a haber ningún problema ¿ok? todo el mundo cree eso lo demás te voy a decir algo también tengo que hacer una tengo que hacer una un anuncio estoy haciendo los videos de de tutoriales tutoriales videos tutoriales para la oportunidad de gigi esa es una y la otra oportunidad que se llama que se llama tvc the billion dollar coin entonces yo necesito que tú entiendas que esos videos ya van a estar contigo a lo más tardar mañana ¿ok? los voy a mandar por correo y los vas a recibir así que vas a saber cómo hacer todo completo y estés bien voy a también hacer webinar de estas grandes oportunidades tanto en inglés como español ¿ok? a muchas personas ya me están mandando el correo porque están interesados en ser parte de estos webinar está perfectamente bien muchas gracias pero también te tengo que decir es que me esperes ten paciencia porque Mario todavía no ha terminado porque Mario está involucrado en estos en estos cambios en estos webinares ¿ok? así que Mario no está todavía completamente listo cuando cuando lo esté y cuando yo ya veo que esto ya se va a dar entonces te voy a mandar un correo y te voy a decir mira esta es la fecha para el primer webinar esta es la segunda fecha para el segundo webinar etcétera etcétera y tú vas a saber cuál de todas estas fechas tú vas a querer entrar y aprender de qué se trata esta increíble oportunidad para hacerte mucho dinero ¿ok? bueno esta es una de las de las maneras que tengo que decirte en anuncio el tercer anuncio es ah perdón yo creo que es el segundo no tercer sí tercer anuncio es de que mi próximo show va a estar hasta el domingo ahora es muy probable que no salga el domingo ok si yo no veo nada no veo movimiento es muy probable que no salga el domingo pero sí es bastante probable que salga el lunes ok así que qué tan cerca estamos honestamente estamos a días a días estamos para salir esto ok así que si Bruce tuvo la razón le doy su le aplaudo le aplauso si yo se tuve la razón yo le aplaudo si cualquiera de los gurús dice que soy un idiota yo porque me equivoqué y te vine a poner esto malo está bien perfectamente bien a mí no me importa la fama ok pero qué tal si sale lo que te digo qué tal es algo que deberías tú relajarte y meditarlo a mí no me importa estar equivocado lo he estado varias veces equivocado pero esto no va a estar bonito lo vengo diciendo bien claramente tenemos que pasar por este problema para que veamos para que entonces vayamos a cambiar y si vamos a ir a cambiar ok sin importar la tasa del valor del dinar según mis expertos el dinar se va a poder revaluar a lo máximo un dólar con 20 centavos o 40 un dólar 40 centavos podría llegar a 3.50 o 4.50 si eso podría llegar pero eso tomaría tiempo ok porque la moneda se tiene que cotizar en el ambiente internacional primeramente en el ambiente de tu cartera virtual o donde tu tengas ese dinero y número 2 es como hay que negociar el dinar y los bonos etc 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 para que algo así suceda ok así que eso es lo que necesito que tu entiendas no caigas tanto en la mantira de los gurús porque no son las cosas así la economía nunca ha trabajado así ok bueno lo demás es que también te tengo que aclarar algo que muchos más de los latinos no tanto los americanos muchos de los latinos no saben exactamente de que yo hablaba acerca del Zimbabue déjame explicarte lo que pasó con Zimbabue ok aquí está bien la ley la déjame voy a bajarlo acá déjame déjame leerlo en español para decirte de que se trata número uno yo te dije que teníamos 60 días teníamos 60 días debido a que la noticia se leó en Zimbabue de que el banco central de reserva de Zimbabue la había ordenado todos los bancos dentro de Zimbabue a que tendrían que parar las transacciones de criptomoneda ¿por qué? porque todo el mundo todo el 80 o 90% de todos los zimbabuenses usan dinero digital es uno yo creo que es el primero y el único país en el mundo entero que tiene que estar usando moneda digital debido a que no tienen su propia moneda ellos están usando el dólar el yuan y parece que están usando la moneda de Sudáfrica pero están tratando de acomodarse supuestamente para que tengan su propia moneda entonces ¿qué tan importante es esto? la importancia es de que si si estas personas en Zimbabue decidan subirle el precio al Zimbabue van a sacar van a tener que sacar la moneda de ellos volverla a reinstalar a reinstalarla y volver a dar una nueva introducción ¿ok? pero ahorita no tienen dinero propio así que ¿qué dice la última noticia? dice así el tribunal de Zimbabue ha levantado la prohibición bancaria del banco central de reserva de Zimbabue sobre los intercambios de bitcoin es lo que tengo diciendo o sea que el tribunal que están hablando de ellos es básicamente la corte suprema que dictaminó que el banco central de Zimbabue no tiene el derecho a decirle a todos los bancos que dejen de comerciar la moneda cripta porque podría congelar la economía de todo el país así que no ellos pueden hacerse o darse el lujo de llevar a otro colapso mucho más grave a toda una nación ¿ok? así que ahora tuvieron que retractarse por lo que habían pedido a todos los bancos y decirles lo siento mucho nos equivocamos solamente espérate cuando salga nuestra nueva moneda ¿ok? eso es lo que está pasando ahorita ahora de 75% que todos ustedes tenían para cambiar el Zimbabue regresaron a cero regresaron a cero porque ahora como bueno no no regresaron realmente a cero aparentemente regresaron a cero pero ahora también yo te advertí yo te dije ahora prepárate porque te vas a sorprender ¿por qué? la lógica estaba que en 60 días que los bancos de Zimbabue tendrían que detener todos los comercios de criptomonedas era para darle tiempo al banco central de Zimbabue a sacar la moneda papel nueva y ahora básicamente que se le acabó el tiempo y tienen que hacerlo pero ya antes que caiga más la economía de Zimbabue ¿por qué tienen que sacar su propia moneda? porque si ellos le van a cobrar impuestos a su ciudadanía tienen que hacerlo bajo su moneda no pueden hacerlo bajo una moneda que ellos no controlan legalmente ningún país en el mundo tendría que cobrarte a ti impuestos de una moneda que no controla por eso que ellos necesitan sacar su propia moneda su propio billete tal vez no sea el mismo tuyo pero lo van a tener que sacar debido a que va a haber un bono un bono lleno de tecnología y lleno de bastante tesoros que tiene ese país para valorizar valorizar la nueva moneda si ese bono y esa tecnología está dentro del bono que yo vi cuando se me acercó este tipo para probarme a mí que el Zimbabue tenía el potencial de revaluarse entonces y solamente entonces todos ustedes van a poder cambiar el Zimbabue ahora entiendes solamente así podrían ustedes cambiar el Zimbabue no es una cosa de un estupe bono que no existe el bono lo van a sacar debido a lo que existe ahorita en Zimbabue una fractura donde están todas las riquezas del mundo porque así es como se valorizan las monedas del mundo por algo que tiene bastante valor y lo ponen como respaldo en el dinero de cada país por eso que se llama bad gold está bad gold porque está respaldado el oro está en decline lo publiqué en facebook está yendo para abajo quiere decir que esa es una gran oportunidad número uno para comprar oro porque vas a tener que comprar oro de todas maneras y número dos es cuando baje tiene que subir y si va a subir no va a llevar tiempo para que se pare esto va a subir va a subir va a subir porque va a subir o sea que va a subir de precio en precio en precio que podía llegar hasta 10.000 dólares la onza de allí tendría que ver la lógica que países en el mundo entero tendrían que ver respaldado su moneda también no es porque una pinche familia en la china si lo quiso no se va a tener que ser respaldado debido a esta situación ok así que para mí esta es una muy buena noticia la otra noticia que te quiero decir de los gráficos o las gráficas que te puse yo en facebook en la cual te dice que el precio del oro también está colapsando y el precio del oro igual es el otro y los precios del petróleo los precios del petróleo vienen también de caída eso me recuerda también la otra palabra profética de quien clemen donde dice mira el petróleo mira el petróleo de los precios va arriba 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 y después baja abajo bajo 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 todo eso lo estamos viendo ahorita esa es la palabra profética de quien clemen para saber cuando va a salir la revelación del iraquidinar después de eso dice profeta observa la industria bancaria observa el stack exchange de irak que es lo que le venía diciendo a todos ustedes lo mismo observa la 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 el precio del oro los precios del petróleo pero sobre todo observa la industria bancaria y el stack exchange a todo le he dicho chequeen el stack exchange de irak y de estados unidos y chequeen o revisen lo que viene con la industria bancaria porque en la industria bancaria está todo en la industria bancaria tendría que ver las reglas que te vengo diciendo yo que nadie va a cambiar a menos que las reglas cambien así que tienes que ver los anuncios de los bancos a ver qué tipo de cambio ellos tienen que sacar para que tú puedas cambiar ok así que pon mucha atención a los a los tipos de cambio a los tipos de cambio que va a haber en la industria bancaria si algunos de ustedes encuentran una noticia así me quiere compartir conmigo trámela ok y sería muy beneficioso no solamente para ti sino que para todo el mundo bueno hermanos ya casi me hago la hora y yo sé que ustedes tienen mucho mucho sueño porque este fin de semana no te quiero desvelar te he puesto en resumen totalmente la hora y media que me diré yo en la primera hora en inglés y esta es la situación como está estoy esperando por un show para el domingo para traerte más información los bancos ya están entrenándose este es un inter que te estoy dando exclusivo los bancos ya están entrenando a su gente para el cambio internacional porque va a ser un cambio internacional no le han dicho que va a ser el cambio de dinar por mucha atención a ninguno de los banqueros les han dicho que va a ser el cambio del dinar solamente les han dicho que va a ser un cambio internacional y todos tendrían que seguir la misma dirigencia la misma logística todos ok así que te lo vuelvo a repetir no le preguntes nada a tu banco acerca del ARBI no le pregunte absolutamente nada y también de que ya pues se están dando los cambios debido a que se están ellos mismos entrenándose y están diciendo las cosas como tienen que hablar porque todos ellos firmaron un contrato de conficialidad ok es muy importante eso bueno lo demás es de que te van a traer los videos tutoriales como te dije y que todo se está viendo ahorita por ahorita normal cuando caiga todo y te voy a recordar lo que dijo la profeta Rosalinda Salomón dijo ella pon mucha atención antes de la reunión con Donald Trump estamos hablando del gordo King On Young de Corea del Norte y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump antes que pase ese esa junta todo lo que está abajo caerá así fueron las palabras proféticas de Salomón todo lo que está adentro abajo caerá todo lo que está abajo caerá después viene el Arbi pero también quiero que sepas que ella misma dijo perfectamente bien claro que traer la revaluación del Irak y Dinah es un estrago ella lo describió como un estrago básicamente una pelea ¿por qué? porque ellos no te quieren dar la bendición ellos te odian que después de que tu gobierno vino a acabar con todo el país a destruirlo ahora tenga que verse beneficiado por su propio por su propio oro y por su propia riqueza que ellos han tenido ellos odian ver eso así que ellos van a hacer todo lo posible para que esto no salga pero ante el poder de Dios nadie puede incluyendo al gran racista Pupu Bear que siempre se mete a insultarme a horas de inglés te lo dejo ya como todo explicado espero que lo hayas aprendido bien de la forma como están las cosas el el arbi se va va a salir porque va a salir pero no va a salir de la forma que tú crees va a pasar algo que todo el mundo va a pensar de que esto no va a salir y cuando eso pase saldrá el arbi porque así lo dice la profecía de King Clement porque así lo dice que la gente se repetirá porque porque ahora ese es el misterio de Dios ok así que te lo dejo y te deseo a ti y a toda tu familia una gran bendición y una linda pero muy linda fin de semana a todos ustedes muchas gracias por su correos por sus donaciones por sus ruegos por todo lo lindo que ustedes han compartido conmigo no tengo yo palabras para agradecerte tu bondad y tu buen corazón por eso yo me tomo mi tiempo y sacrifico mi tiempo para prepararte para lo mejor ojalá que yo esté completamente equivocado no hay nada que me lairía más que yo estuviera equivocado pero que tal si no lo estoy te acordarías tu de mis palabras y no regresarías tu dinero o lo harías y mandarás todo al demonio incluyéndome a mi te lo dejo en tus manos Dios te bendiga muchas gracias por tu atención y nos vemos el domingo primero Dios si no regreso el lunes ok amén amén Dios me lo bendiga y nos vemos en otra edición de Intel Divino buenas noches gracias por escuchar a Divine Intel con Benny Dios te bendiga y nos vemos en la próxima y nos vemos